¿Qué pasa antes de sinvergüenzas? Ya A mí me elimina Tega. No, este es mi Smurf, chicos. Bolita, este es mi Smurf, no es mi cuenta principal. Este es mi Smurf. ¿Qué estás reclamando? Estos me han enojado, me hacen fruncir. Chayana Rapucho no va a entregar el premio, se va a quedar con él. Ahí está, chicos. Mi mejor admirador, chicos, es Chayana Ronald. ¿Cómo estás, papi? Bienvenido. Es mi fan número uno, dice. Gracias, Chayana por apoyar. Ya está, ya estamos listos. Pongan listo. Y ahorita le mandamos, chicos. Le mandamos. Te han est... Y todo. ¿Por qué está jugando Panda? Está, eh... Eh, Panda. ¿Dónde está el Panda? Ah, el Panda vetado. Pero, pero, chicos. Panda está vetado de torneos oficiales de Mobile Legends. Bambam. Panda está vetado de Mobile Legends. Bambam. Eh, y esto no es un torneo oficial de Mobile Legends, digamos. Eh, ya, amigos. ¿Cuánto... Miran, chicos. Ahí, mirá esa oferta, chicos. Para que ustedes vean. Busco, busco Dua. Busca Dua. Así, escucha oferta, dice Sin. Aprovechen esta oferta, chicos. Busco Dua. Dua. Listo, porfa. Pongan. Listo, porfa. Pero pongan listo. La miencha. Va a hacer enojar esos starsores. Que llegan tarde. No le dan listo. Se dice, escriban listo. No pongan. Escriban listo. Las únicas que ponen son las gallinas. Ay, Israel, basta. No hablemos de poner Israel. No, no. Basta, Israel. Basta. Basta. Salió primer. Ah, verdad. Verdad, verdad, verdad. Chicos, casi me pierdo. Bien que me avisaron. Cambien. Cambien de lugar. Primer. Pick. Star. Cambien. Ah, casi, casi, chicos. Bien, bien, bien. Bien que me avisaron por ahí. Bien, chicos. Bien, bien, bien. Vamos, chicos. Vamos. Cada día me sorprende. Cada día ya creo en la humanidad. Las gallinas la ponen más que poche. Chiquen. 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 No. Capibar a su último. Squad virgen le caía mejor a ser. No basta, Israel. Las gallinas. Susana. Basta, Susana. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí comenzamos. 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 Esta segunda enfrentamiento de hoy. Gracias por estar por acá. Ah, chicos. Voy a soltar una VIP. Vayan a darle. Vayan a darle mencorazona. Vayan a darle mencorazona a la última publicación que hice. A la foto. Vayan, 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 vayan. Voy a soltar una VIP, chicos. Voy a soltar una VIP. Vayan rapidísimo. Y denle mencorazona. Mencorazona, sí, chicos. Denle mencorazona a la última publicación que hice. Una fotito. Es una foto que puse de las partidas que iban a jugarse hoy. Vayan, vayan, vayan. A darle un corazón y vamos a soltar una VIP después de esto. Porque tenemos un laxo de casi media hora. No, de casi una hora, creo. Tenemos un laxo de una hora. Y así, ¿no? Vaya, Chameel. Vaya, derrama. Bienvenido, mi rey. Y vayan a darle mencorazona a esa publicación. De todos modos, hace ratito lo voy a hacer. Porque tenemos un laxo de aquí para adelante de una hora. Porque el otro equipo recién va a jugar a las diez y media. Me voy con Yape. Me voy con Yape. Va. No importa, Carole. Aquí lo tengo de Israelito conmigo. Y con Israel conmigo, nada me falta. ¿Cómo estás, Chameel de Roma? Bienvenido. Muchísimas gracias por tu reacción, mi rey. Vamos a ver. Ahora sí, chicos, vamos a castear. Basta, basta. Vamos a castear, chicos. En el equipo de Star, bandearon Joy y Faramis. Perfecto. Uy, dejaron. Pecado por parte de las capibaras. Le dejaron Arlott. Y Arlott es un héroe muy molestoso. Pero vamos a ver cómo reacciona el equipo de las capibaras. El capibar a las capibaras reacciona con Mincitar y un Frederin. Demasiado aguante por parte de ellos. Vamos a ver, depende. Vamos a ver con un Frederin jungla que, bueno, yo creo que van a ser. Pero todavía falta caja. Todavía queda caja. Vamos a ver si lo pueden llevar. Y todavía queda 1-1. Pero ahí veo un poquito de... Veo que quieren seleccionar a Ibe. Un poco de slow. Perfecto. Es muy bueno contra Frederin, Ibe. El slow lo molesta demasiado. Y Melisa. También es muy bueno. Muy bueno. Perfecto, Pip. Por parte del equipo de Star. Y no lo duda el equipo de las capibaras. El equipo de las capibaras reacciona con un cajita. Buena iniciación. Vamos a ver. Está reaccionando el equipo de las capis. Está muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. ¿Banieron Yao Ge? Cuestionable el ban. Pero no sé, ¿no? Quizás en su run de ellos Yao Ge está muy molestoso, ¿no? Pero ya. Entende. ¿Cómo? Si llegamos a 50 viewers antes que vaya a los próximos 10 minutos. Regalaré un pase de batalla. ¿Cómo? ¿Cómo Israel? ¿No me estás mintiendo? Vamos a ver. Mientras tanto el equipo... No sé por qué van a Yao Ge. No sé si es un buen ban. Pero ya. ¿Qué meta es este? Que este es un meta raro, chicos. El meta lo creamos nosotros, chicos. Mientras tanto el equipo de capibaras decide piquear un Javier, ¿no? Un Javier mucho pokeo por la parte trasera con un Javiercito. Puede ser muy bueno, pero no lo sé. Puede pokear muy bien a Melissa, eso sí. Pero tiene que ver cómo se posiciona, ¿no? Mientras tanto ahí el equipo de... La escuadra. La escuadra de... De Star. Ahí veo un Atlas. Puede ser. Pero ahí otra vez Martis y Gloo. ¿Cómo está, Jessy? Bienvenido, mi rey. Muchísimas gracias por estar acá. Má. Má. Javier, 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 Javier. No sé cómo se dice. Por lo tanto, otra vez Hanzo. Este héroe que está muy piqueado. Está muy famoso en este servidor. Casi desde ayer y hoy estamos viendo puros gansos, chicos. Puros gansos. Puros Hanzos, chicos. Y en esta partida no se lo guardan y sacan nuevamente Hanzo. ¿Cómo están, Naison? Bienvenido, mi rey. Hanzo sacan para la escuadra de Star. Y vamos a ver cómo reacciona el equipo de Capibaras. Un brody. Mucho aguante y mucho early también. Está muy bueno. Pero yo le doy... Espero no mufarlo. Pero pienso que está un poquito más fuerte los picks de Star. No, solamente por ese Arlo. Nada más. Solo por el Arlo. Pero vamos a ver. Por ahí me sorprende el equipo de las Capibaras. Así que nos vamos de lleno, chicos. Ya estamos en la fase de carga. Así que tranquilo. Sí, no. Pero cuidado, chicos. También es que las Capibaras pueden ganar. Pero... Pero ahí está Arlo. Y Arlo es mucho CC, chicos. No se confíen. No se confíen. Vamos a ver. Ya está por cargar un poquito. Ya está. Ya está. Ya está. Ya queremos entrar a los madrachos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Exilito! Ahora sí entramos, señores. En la segunda partida. La segunda serie del día de hoy. Bienvenidos sean a todos. La Puchocú. En el primer día del grupo B. Vamos a ver cómo acontece. En esta partida. En la tierra del amanecer. En Mobilation. Bang, bang. Dicen por ahí. Vamos a ver. Mira tanto el equipo de Star. Ayudando a su jungla. Como siempre, ¿no? Ayudándole a farmear. Pero... Se quedó un poco estático. Pero ahí está. Normal. No me asuste. Mira tanto. Hace lo mismo el equipo de las Capi. Ayudando un poco a su jungla. Los dos jungla a sus respectivos Blue. Comenzaron por el mismo Blue. Mira tanto ahí. Entre sombras el equipo de Star. Y no. Solamente puchea la línea del medio. Todo normal. Es un Mincitar. Mincitar Rambin. Vamos a ver cómo le resulta a ese Mincitar Rambin. ¿Mincitar Rambin? No, no, no. ¿Qué están haciendo? ¡Gracias! No, no. ¡Gracias!